¡Aquí está! ¡Aquí está! nunca le voy a perdonar nunca le voy a perdonar que que haya puesto los ojos 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 ¿qué? ¿quién te dijo eso? ¿quién te dijo eso? el propio Gabino como tu madre no fue capaz de explicarme lo que había pasado no había pasado no había pasado por preguntarse lo que debes haber sentido ¿quién es lo que debes haber sentido? sinceramente no creo que el asunto sea para todo no creo que sinceramente el asunto sea para todo que Gabino se haya vuelto loco esta cosa es que esté interesado en un empresa y otra, muy distinta es que esté planeando robársela como tú hiciste la roba yo no me la robé 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 ven al fondo mejor simplemente la detente de la iglesia simplemente la detente de la iglesia y lo mismo haría si tus amigos en la salud y lo mismo haría si tus amigos se los sacaban y se está cumpliendo para controlar tu carácter tienes que controlar tu carácter tú ni nadie puede andar por la vida apuntándolo a la gente porque no me está imagínate nada más lo que hubiera pasado pues te juro que muy bien ganado se lo hubiera tenido ¡eh, ciudad! ya deja de decirlo lo mismo si estuvieras en mis zapatos si fuera tu mujer a la que ese desgraciado estuviera rondando lo mismo yo no me la robó yo no me la robé es solo un micro que es solo un micro escúchame ya no me la robó no me la robó aguantá 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 Ahorita está en la torre de indicaciones del señor Juan Osorio, entonces, pararon el ensayo, ¿ok? Y ahorita vamos a ver qué más hay. Sí, señor. Gracias. 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 ¿Seguimos? Vamos al allá, cuarto rotolfo, 11 horas de 88. ¿Quién es ahí? Oigan y que creen, tengo una sorpresa Maite va llegando y voy a ensayar ahorita Entonces vamos a ver un ensayo de Julián con Lucrecia Y de hecho vámonos para allá porque ya van a empezar a ensayar Ya llegó Maite, les dije que si estaba Yo se los iba a poner y se las iba a traer Y les voy a mandar todos sus saludos, todos sus besos y todo Ok, entonces vamos a ver como se preparan Julián y Lucrecia Dime la verdad ¿Te veras que padre estaba a todos en el que vienes con un día? ¿Te veras que padre estaba a todos en el que vienes con un día? Sí, desde hace años se les va a decir Esperamos que se haga la misma Me tomas mi familia, a veces mi familia En el que vienes con un día, en el que vienes con un día Gracias. 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 El amor florece. ¿Seguimos? ¿Cuál es? 10 de 99. 10 de 99. ¿Qué dice?